El corazón de una palma Nacieron las isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que yo te quiera No hay ninguna satisfacción ¡Ahora compadre Dani! ¡Échale bolito! ¡Ahora Vargas! ¡Ahora Vargas! ¡Qué bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo te trobaría mañana ¡Qué bonitos dientes tienes! Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero parlo en sevil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Es tan linda como un fox Yo meias Y tan bella como un clavel